... ...y el área de festejos del Ayuntamiento de Calatayud convoca a los jóvenes de nuestra ciudad... ...para representarnos en las fiestas de la Virgen de la Peña. El Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Calatayud convoca a la juventud bilbilitana... ...para que represente a nuestra ciudad en las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen de la Peña. Desde este departamento se han enviado 56 cartas a 56 asociaciones para que propongan a estos jóvenes. Nuestro deseo, según indica la concejal de festejos María Jesús Peñalosa... ...es que todas las asociaciones de Calatayud tengan la posibilidad de designar a un representante... ...para las próximas fiestas del año 2018. El pasado año las asociaciones propusieron a Chicas y Chicos una iniciativa muy bien acogida... ...por la población en general que tendrá continuidad en las próximas fiestas. Para este año como novedad se toma la propuesta de las asociaciones que han sugerido... ...que la representación se extienda a niños y niñas de la ciudad. La concejal de festejos recalca que desde el Ayuntamiento se vigilará la sobiedad... ...y nunca llegará al derroche para que esto suponga un gasto excesivo para las familias. El objetivo es mantener una tradición arraigada y simbólica de las fiestas. Aquellas asociaciones que deseen proponer a un candidato deberán comunicarlo al Ayuntamiento... ...antes del próximo día 31 de mayo. Pasada semana se realizó una jornada para profundizar en las cláusulas sociales de la contratación pública. Amibil, Plena Inclusión y el Ayuntamiento de Calatayud organizaron la pasada semana... ...una jornada orientada a profesionales y representantes políticos... ...acerca de la adjudicación de contratos a centros especiales de empleo. La jornada se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, dio la bienvenida poniendo de manifiesto... ...el interés de este tema en un momento donde se ha aprobado precisamente... ...una nueva ley de contratos públicos. El presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva... ...y un representante de Aedis y Aradis, Ramón Rollo... ...participaron también en este acto de bienvenida. La jornada tuvo una orientación formativa y profundizó en las cláusulas sociales... ...los contratos reservados y también la contratación pública responsable... ...conforme el marco regulatorio actual de contratos del sector público. También se destacaron los beneficios de la contratación pública socialmente responsable. Las posibilidades de esta aplicación, la tipología de las cláusulas sociales... ...un análisis de los contratos reservados para centros especiales de empleo... ...y empresas de inserción para concluir con debates sobre dudas, dificultades... ...y cuestiones más problemáticas. La sesión fue impartida por un experto en cláusulas sociales... ...y contratación pública socialmente responsable, que fue Santiago Lesmes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!